Bueno, se aprobó la ley base. ¿Qué quedó de la ley laboral ahí? ¿Qué quedó de la parte laboral ahí? Bueno, ahí hubo, hay diferencias con el DNU original, no sé si se acuerda. Se redujeron varios de los artículos que modificaban, principalmente lo que hace al derecho colectivo, o sea, lo que hace a las asociaciones sindicales o sindicatos. Lo que quedó en gran parte es lo que modifica las relaciones individuales de trabajo, o sea, los derechos de los trabajadores comunes, digamos. Ahí tenemos como modificaciones más relevantes el tema de la creación del fondo de cese laboral, el tema de la creación de la figura de los colaboradores. Vamos a cese laboral, vamos a cese laboral, que es importante. No hay más indemnización. Sí y no, digamos, o sea, crea el fondo y el fondo de cese laboral y, no es la palabra invita, digamos, pero las asociaciones sindicales mediante acuerdos colectivos pueden cambiar el régimen de indemnizaciones por el del cese laboral. O sea, no es que es inmediato, no es automático. O sea, lo van adoptando las distintas actividades a través de acuerdos colectivos. Mientras tanto, van a seguir teniendo indemnizaciones. Lo que sí se saca son la derogación de las multas, no va a haber multa por deficiente de registración, eso también es otra modificación importante. Entonces, viene un trabajador, seis años, dos años, el patrón me dice, ¿hasta aquí llegamos? Hoy debería pagar una indemnización. No, pero yo voy para adelante. Debería pagar una indemnización como la que estamos previstos, un mes de sueldo por cada año de servicio. Salvo que la asociación sindical que lo nuclea, digamos, mediante un convenio colectivo de trabajo, adquiera la modalidad de fondo de cese de trabajo. ¿Y ese fondo que va a ir depositando el patrón, dónde va? A una cuenta en algún banco, o sea, la que elija el empleador, y en ese banco, en esa cuenta, se adecua a un régimen de capitalización. Es muy similar al sistema que tienen hoy los empleos de la UOCRA, de la construcción. Pero eso lo va a usar, supuestamente, deja sesante a alguien. ¿Lo va a usar para compensar eso o no? Claro, se despide ese trabajador o se desvincula, por el hecho que fuese, y el empleador tiene la obligación de entregarle lo que se denomina libreta de cese laboral, que es una libreta donde constan los aportes y con eso el trabajador concurre al banco en donde tiene la plata y le entregan ese fondo, que vendría a ser la compensación por la indemnización. Suponiendo que no esté el gremio vinculado a eso, ¿es lo mismo? En realidad no, o sea, porque hoy el régimen es indemnizatorio. Ahora, si la asociación sindical toma esto, en su momento con el DNU, por ejemplo, para dar un ejemplo, Armando Cavalieri, que es el secretario general de la Federación de Empleo y Comercio, supo decir que comercio podría llegar a adoptarlo al régimen. Si lo adopta, por ejemplo, bueno, ahí sí los empleadores deberán mensualmente empezar a realizar los aportes al fondo del cese y eventualmente ante una desvinculación los trabajadores cobran a eso. Bien, es un caso, es interesante. Vamos al otro caso, el colaborador. Y bueno, el colaborador va a estar en la figura esta nueva que crea la ley de base, el colaborador va a estar registrado o en realidad va a figurar como un monotributista, o sea, como un autónomo, o sea, no habría una relación de... Exactamente. No habría una relación de dependencia, por lo cual no generará indemnización eventualmente. Bien, ¿son 5 personas por empresa? 5. Así es. Si la empresa tiene 10, ¿5 pueden ser? Es una persona con sus colaboradores. O sea, no habla de figura de empresa. En principio, en la figura de empresa no debería concurrir. Sí en una persona, porque va más destinado... ¿Al monotributista? Sí, a la pyme, digamos, a la persona que recién crea un negocio en donde tiene 1, 2, 3 empleados y los pone a ellos como... Sí, pero para ellos te encuentran como pyme y empresas grandes, ¿tú? Ah, bueno, sí, 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 lógico, lógico. Los otros son grandes, dicen algunos, o chiquitos, pero te parece una empresa... ¿Cómo puede ser pyme esta? Sí, bueno, sí, sí, sí pasa, digamos. También va a tener que ver qué es lo que figura, digamos, porque una empresa puede figurar como que tiene 10 trabajadores, capaz que tiene 30, digamos, lo que pasa es que los otros están en negros, digamos. Eso también se va... me imagino que se va a tener que fiscalizar, pero bueno, sí, la figura es una persona y sus colaboradores y ellos no estarían dentro, a priori, dentro de lo que es el régimen. Bien, entonces, tenemos primero el tema del cese laboral, ya tiene definido, vamos al tema de los colaboradores, que son los monotributistas, ¿cuál sería la otra cosa importante? La derogación de las multas por la deficiente registración, o sea, ahora, antes el empleador que tenía trabajadores en negro era sancionado gravemente por la norma, se hacían muy onerosas las indemnizaciones. Bien, hoy por hoy eso ha sido derogado, o sea, el trabajador esté en blanco o esté en negro sobre el empleador no va a pesar una multa. Más allá de alguna multa que pueda, el organismo de contralor, llámese Secretaría de Trabajo, por ejemplo, de alguna inspección de no contralor, pero el trabajador no le va a poder reclamar una sanción. ¿Qué otra sí fuerte? ¿Qué otra modificación fuerte? Y bueno, y de ahí, en modificaciones está la posibilidad de que la mujer en estado de embarazo achique aún más su licencia previa al embarazo y la compensa, exactamente, la puede compensar. Eso yo creo que es lo más trascendente, digamos. Después sí hay otras modificaciones, como el tema de la jornada de trabajo, en el cual habla de que ya, si bien es cierto, no se derogan los límites de la jornada, pero sí el tema de las horas extras, un trabajador podría realizar más horas extras, siempre y cuando no supere las 12 horas diarias. O sea, es como que amplía la modalidad de la jornada, o sea, pueden extender los trabajadores. Es menos rígida de lo que teníamos. Vamos, porque esto normalmente dice para que haya más seguridad jurídica, que venga invertido de afuera. Una persona viene, ahora incluso el periodo de pruebas, ¿cuántos meses son? Son ocho meses. Son ocho meses. ¿Antes eran? Tres meses. Tres meses, ahora llevaron ocho. En ocho meses define si lo toma o no. Exacto. O sea, son seis, ocho y hasta doce pueden ser de acuerdo. De acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo al convenio colectivo. ¿Cuál tiene doce? Eso va a depender de la cantidad de trabajadores y de, como le digo, del acuerdo colectivo. Si por acuerdo colectivo le agregan meses, pero sí se ha prolongado el tema del periodo de pruebas. Y durante ese tiempo el trabajador, como bien lo dice la modalidad, está a prueba. O sea, puede ser despedido y no va a ser indemnizado por ese tiempo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se va a aumentar la litigiosidad o cómo va a seguir? Yo creo que la litigiosidad, en definitiva, debería rondar en los mismos números de los que tenemos ahora. Lo que sí me parece que sí, los juicios van a ser menos onerosos, menos cuantiosos. Eso sí puede llegar a ocurrir, al no haber las multas y demás. La litigiosidad me parece que viene de la mano de lo que significa en sí la relación laboral. Siempre hay una relación en algún punto conflictiva. Hay una relación de subordinación. Entonces hay un jefe, un empleado, generalmente eso muchas veces genera roces. Bueno, eso indefectiblemente yo creo que la litigiosidad se hace igual. Usted que es especialista en Derecho Laboral, esta gente que la despidieron del Estado, ¿le consultaron a usted? ¿Tiene posibilidad de hacer juicio al Estado? Todo depende de la modalidad de contratación. Bueno, sí se podría analizarlo en determinados casos, lo que pasa es que el Estado, lamentablemente, también es bastante, en algunos casos, utiliza metodología de contratación, porque no todos son lo que entendemos como trabajadores de planta permanente, con la estabilidad absoluta, sino que tienen trabajadores contratados, que son, por ejemplo, estos que están dando bajo, o sea, no renuevan los contratos. Y bueno, en ese caso habría que analizarlo. En principio, legalmente, el Estado podría dejar de contratar cuando se vence el contrato. Y hay otras modalidades que se utilizan en las cuales el Estado está indemnizando por esa desvinculación. Claro, pero hay gente que está como 10 años. Así es, porque... ¿No está 10 años seguido por contrato? Y no debería, pero sí. Figuro. Claro, así es. No debería, pero sí. Gracias, doctor. No, por favor. Señora, ¿dónde está? Y esa...